hoy me puse este traje con este sotecito se ve bonito creo que se ve bonito lo compré en Shein bueno el traje ya saben que el traje es porque ya no tengo que ponerme brasier ya no tengo que pensar en que brasier me voy a poner para el gem este ya tiene brasier eso ya no me preocupo ya voy cómoda y este suitercito me lo puse porque luego no así como estos van no sé como más no sé, siento que sea muy bonito y así me tapa la espalda ayer me eché una siesta como les dije que ahora mismo están pero me eché una siesta a las que serían como a las a las a qué horas llegaron pensando los niños llegaron les di algo de comer y luego ya me fui a dormir les encargué una pizza oh yes girls les encargué una pizza me fui a dormir así estaba en el sillón y y no sé estaba en el tiktok estaba en el sillón I'm sleepy porque me levanté a las tres y media me ay qué bonito está el cielo bien estrellado bien estrellado nunca me he estado me he estado en el tiktok me dormí chicas y me levanté a las qué sería me levanté a las siete y media ay no sí me eché casi un sueño oigan no no eso no fue siesta van a decir cual siesta cual siesta ese fue todo un sueño y ya me levanté a las siete y les dije que si tenían hambre esos chiquillos les hice unas quesadillas con jamón una sincronizada y yo también me eché una en la noche y pues así está el asunto me la llevé papita y él ay no qué rico se siente qué pasó ¿qué pasó? ¿qué pasó? mira esa estrella ¿qué estrella? ¿cuál estrella? ¿está aquí arriba? sí no ahí por el árbol y es súper brillante oh esa sí parece que es flickering en diferentes luces oh estás correcto les digo que está bien bonito el cielo pero me da miedo ya vien que dicen que antes de que pase a veces una tragedia el cielo está bien bonito hay un lucero este es un lucero un lucero un lucero ¿qué se llama? está hermoso está hasta como azul está azul ¿crees que? es como azul el resto está blanco ese está blanco yo creo que hay estos tipos sí sí ya un lucero vamos vamos chicas pues me dormí y les digo siempre amanezco hinchada yo sé amanecemos hinchada porque estamos viejitas ya que lo dije amanezco más hinchada porque me duermo boca abajo tanto que hasta aquí ya tengo una amanecí con una marca por aquí pero aquí para que no vean que les miento tengo aquí una marca roja de la nariz porque me duermo de un lado boca abajo y luego me duermo del otro lado para la pierna y descansar de un lado el shoulder el el hombro es un así le hago so definitivamente por eso les compro desayuno ahorita a los niños porque como ya ven que le dije que si Tlali tiene que estar a tiempo es como que rápido llego que coman aunque sea una dona un jugo de naranja y yo ir a la escuela porque no lo que pasa que yo entiendo es muy temprano para que Ali salga de la escuela es que vivimos muy lejos de la escuela de Ali ese es el meollo entonces si salimos de la casa a las 6 y media chicas ya vamos tarde entonces fíjense desde las 6 y media que salí ahorita son las 7.15 ok son las 7.15 y apenas voy a agarrar camino a mi casa entonces pónganle que llegue a las 7.25 hora de 28 y y los niños apenas no les puedo hacer desayuno gracias una aguita ya está gracias gracias has de nuevo a ti también entonces es por eso chicas miren a ver si pueden ver los policías ok fíjense no no van a poder no no pudieron ok chicas llegamos miren para que vean que no les miento a que hora llego llego a las 7.25 ay pero porque nunca se quiere enseñar ahí está 7.25 es a la hora que voy llegando y ya ahorita se supone que tengo que salir de la casa a las 7.35 para que Citlaly esté a tiempo ahí de aquí la escuela no me queda tan tan lejos la cosa la cosa es que la cosa es que tiene que estar ahora más temprano no sé si lo puedo lograr ya les llevo las donitas para que por lo menos ya desayunen esto y un jugo de naranja les digo no es el mejor destino pero si no van con la panza de calor chicos vengan ya está levantado Sammy sí sí ok vengan vengan a comer una dona bueno chicas ya dejé a mis chiquillos ya ven ya son fíjense fíjense son las 7.55 no estaban listos y bueno en fin llegamos a tiempo lo bueno que Citlaly llegó a tiempo para que no le den pues una falta como ya está en Junior High y ahorita es en su escuela cuando les ponen que los sigan tarde ese maestro es el estricto que le pone que no estuvo en clase pueden creerlo cabrón pero bueno también tienen que estar implementando de ciertas maneras pues las reglas y para que las sigan tienen que hacer esto y completamente de acuerdo también con los maestros de alguna u otra manera tienen que poner sus reglas y que las sigamos tengo que como ingeniarme de una manera tengo que pensar pero nos vamos a ir al gimnasio y no vamos a hacer mucho porque Janine hoy va a la escuela entonces la tengo que llevar y la tengo que llevar y pues sí hoy solamente puedo hacer 25 minutos de ejercicio nada más vamos a echarle ganas a los 30-25 minutos 5-60 first one thank you ahorita para mi desayuno porque si fui al gimnasio me pedí una avena siempre avena en la mañana una avena y me pedí un pedazo de carne un sausage patty es lo que normalmente como proteína cuando llego a la casa pero ahorita voy a ir aquí a las tiendas a ver qué decoración hay me hace falta un listón entonces ando buscando un listón ya de decoraciones ya tengo creo suficiente en la casa más nada me falta un listón y hoy ni quemé ni sudé miren vean eso fui al gimnasio y literalmente media hora y como tenía tanto frío es que saben ustedes que yo nunca he ido al gym en el invierno no sé si ustedes sepan pero nunca he ido siempre que yo he ido al gimnasio dejo de ir en cuanto se pone frío porque no soporto espérense porque no las veo entonces ahorita luego luego este que entré al gimnasio sentí fresco y o no sé si no tienen ay no sé entonces me dio tanto frío que me dejé el suéter y como que no entré en calor otra cosa que también no hice no calenté normalmente llego y me subo a las escaleras y hago 10 minutos dependiendo ¿verdad? no tanto caro 560 gracias ¿quieres recibir? no, no, no gracias entonces y no hice hoy porque dije no tengo el tiempo límite hubiera hecho hubiera hecho por lo menos hubiera calentado algo no, no calenté nada no sentí que hice nada ni que me creo calorías que me haría una 100 100 en media hora muy poquita muchas gracias buenas tardes buenas tardes gracias también pero me voy a parquear a comérmelo por acá no, allá en el parqueadero de la de la de la de la de la voy a ir a la de la de la ya tengo aquí mi sausage patty vean ok y me la voy a comer y es preparé mi mi avena o sea viene con manzanas no estoy llorando porque me ando al baño tengo que hacer pipí pero ahorita primero voy a caminar rápido viene con manzanas pero yo no se las pongo porque a mí la manzana verde me da como no sé me da como náusea no sé por qué nada más le pongo las las no, no se llaman almendras para mantener la grasa transferida comer y no dejar de comer por eso no hay uno eh digo avena avena todos los días ahorita como mis hijas salieron bueno Aliana salió temprano y Hany salió del colegio hoy hoy fue su ahorita fue su última clase del día vamos a ir a la salita ya teníamos mucho que no veníamos mucho bueno yo no sé la última mi almohada bebele espérense todavía me siento en el casi se me olvidaba vamos las voy a llevar a comer recuerden que normalmente comemos san casita pero hoy toca hoy se hoy se hoy se va a dar un lujo no es que estoy de vacaciones como ahora no está les dije miren tuve que ordenarme una pepsi de máquina tuve que ordenarme una soda de como se le dice en español se dice en inglés se dice fountain drink soda de máquina aquí están las chiquillas que ya ni están chiquillas mi propósito con todas las mañanas venir a que me vean que estoy vestida para ir al gimnasio es para que ustedes también las que no quieran ir se animen yo les voy a decir porque porque a mí me pasa cuando antes de que yo fuera al gimnasio en el en el chat yo me metía como a las ocho de la mañana ocho y media por ahí así y y lo primero que veía es una chica que yo sigo que se estaba arreglando para ir al gimnasio yo decía ya me están dando ganas entonces yo lo hago para que ustedes se animen chicas yo sigo todas no todas no todas este se van a animar espera mi hija he's gonna put these shoes y estos me like I don't know why porque I struggle yes yes casi no me gustan de batallo pero y están duros like necesito otros zapatos de entreno porque estos para meterlos aquí y como no me siento chicas pues sentadas y fuera pero como like guay bueno ay no guay que es fácil de desabujar de quitarle la agujeta así me queríamos 6.40 ¿qué? que viene otra vez me gustarme pero yo me fui temprano oh sorry I just I gotta go let's go lock the door girly it locks somebody doesn't oh I forgot to bring a sweater estoy tan contenta porque el huracán no se volvió bajo de categoría si hizo si hizo destrozos obviamente pero chicas por la mayor parte fue tan catastrófico tan 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 voy a ver las noticias al ratito pero I'm like so happy que que no fue como lo esperaban dame un agua hija porfis actually give me two please I'm so sorry is there even enough for two yeah ok I want two porque una me tomo ahorita y una me la llevo ya sé porque les he mencionado a ustedes que yo durante el invierno no voy al gimnasio me da flojera y tengo frío porque o sea yo me levanté según bien mona todos estos días no ha estado tan frío tan fresco y hoy dije oh me voy a ir al gimnasio normal ayer llegó a la hora pero y se levantó a las cuatro y media eso cuando se levanta a las cuatro yo me levanto ya no me puedo dormir pero si me dormí pero duré como media hora pero anyway yo dije me voy a levantar sigo a ir al gimnasio me bajé y todo muy lista para irme al gimnasio me cambié y todo hasta me me peinó verdad para ya llegar y no peinar de nuevo chicas no I haven't gone I haven't gone literalmente llego ahorita y digo ay no yo creo que no voy al gimnasio tengo mucho frío el frío a mí me acaba a mí el frío me acaba ahorita ya tengo ganas de no o sea ahorita estoy 50% chance que a lo mejor no me hagan más ya me puse mi chamarrita y mejor me cambié de playera me puse otra no me no es playera este es el interés tengo tengo ocho enterizos uno para cada día del gimnasio es que para mí me sale mejor ya tienen el bra y y me gusta no tengo que preocuparme de estar como comprando sports bra porque aparte ni me gustan I don't like sports bra ¿te gustan? ¿te gustan? ¿te gustan? ¿te gustan? no me gustan no me gustan no me gustan no me gustan ¿te gustan? y el único sports bra que ustedes saben que hasta les recomendé que eran los Nike no el de algo me aprieta siento que no puedo respirar y siempre es eso chicas de que me pongo un sports bra y batallo mucho para ponérmelo y me pongo hasta de mar un poco de bala y yo digo qué necesidad y con esos enterizos miren me meto así los pies me lo pongo ya tengo sports bra tengo todo y estoy así como yo no corro pues no necesito super soporte pero no batallo en meter la mano saca la otra y no y normalmente con los de Nike que compré sí me gustaron pero después de como el rato se aflojan todas se aflojan pero me gustaba que eran como brasier les comenté eso por eso por eso los compré hoy es un día donde no quiero ir al gimnasio chicas que les digo que hay días que sí amanezco que no tengo ganas que que sorry déjenme poner los lentes porque el sol está hay días que no tengo ganas y que digo pero si empiezo con no y después así me la voy a llevar vean esta música esta música no es buena no sé por qué la escucho pero lo logré chicas lo logré se perdieron al 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 señor que me dijo que oh my god que cambio y todo lo acabo de ver me pito y me dice me dice oh la 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 vecina con la que te confundo es de rumanía le digo oh no es hispano le digo ok y le digo oh my god y siempre que ve esa camioneta tiene una de nali pero está bien cuidadita la tiene con rines y siempre que la veo digo ay que troca tan bonita es una de nali pero es la nueva blanca pero se ve bien bonita es camioneta como de doble cabina y le digo oh i like your truck porque pues no sabía que decirle cuando me estaba haciendo plática le digo siempre que voy esa camioneta le digo me gusta mucho es muy bonita dijo ahora sabes que la maneja le dije oh yes hoy el gym estuvo oh déjenme apagar mi reloj quemé 376 calorías en total y solamente 291 calorías activa ok por 55 minutos so para mi esto esta bien pero pudo estar mejor yo quemo mas pero la verdad ustedes me vieron yo no tenia animo no queria venir no tenia ganas y les digo cuando uno cuando uno no tiene ganas la disciplina es la que te trae al gym right so no tenia ganas pero la disciplina me trajo al gym es algo que necesita mi cuerpo mi mente y lo voy a hacer porque ya saben que yo normalmente sufro de you know no sufro padezco del periodo de como me pongo entonces cuando yo vengo al gimnasio me ayuda bastante y por eso ven por eso ven para prevenir asi es que bueno estoy bien estoy contenta que bueno que vine me da gusto ahorita voy a ir a comprar algo a la tienda para hacerles unos sándwiches a los niños para llevarles su lonche ya so let's go venganse vamonos porque no les no les eche el lonche y yo se que tienen hambre y que creen les compre ayer hamburguesa ayer fue el día donde solo comí en la calle comimos alitas de lonche y luego los niños las compre mexicanos luego en la noche comimos una hamburguesa de Burger King era malo muy malo muy malo pero saben que chicas yo nunca tengo un day off siempre hago de comer entonces me la lleve bien papita y a veces se vale pero fíjense que después de comer tanta comida en la calle como que me sentí con el estomago así como mal porque no estoy acostumbrada a comer en la calle todos los días o sea todo un día bueno todo un día todo un día me eché todo en la calle so voy a ir a comprarles voy a comprar lechuga jamón pan que no tengo y unas snacks unas frutitas le voy a echar pepinito no sé pepino una piña que le gusta cintlali no sé si a mi le gusta la piña eso vamos a hacer vamos a la tienda chicas ya ni pasé a la tienda porque cada que llevo a Janín chicas vine a dejar el lonche para los chiquillos y ya de aquí me regreso no he llegado ni a la casa me regreso por Janín venas en la Mayer ahora no tienen la la cebolla que es es que me gusta más utilizar la cebolla que es que es más pequeña y vienen bolsitas pero me voy a llevar esta estas están bien no hay de las otras esta lo que llevo jitomates papas aguacates estas están verdes cebollas calabazas o unos bell peppers me hacen falta sí porque quiero hacerlos como con calabacitas con pollo y obviamente que voy a llevarles unas bonitas o unas galletitas esta les gusta son estas las sugar cookies acá ya estoy haciendo de comer unas fajitas de res vean esto con chile morrón jalapeño cebollita estoy ya también guisando un arrocito y le pongo chile morrón cilantro por supuesto elote por acá está unas papitas chicas aquí está el platito así carne papita se le quemaron a Janine bueno a mí todos están comiendo me estoy comiendo un pedacito de galleta Janine preparó le puso de esta galleta dice ground ham cracker y le puso se quemaron un poquito le puso cookie dough y marshmallow y está rico la verdad muy delicioso no de veras que a veces cuando cuando I don't know que chistoso que hay veces que sientes la energía como súper pesada y como bueno no chicas antier se le descompuso el coche al novio de Janine venía para acá y se le descompuso le ayudaron a empujarlo y bueno ya se le descompuso lo está parqueado ahí afuera y lo va a venir a ver un mecánico y hoy ahorita me acaba de hablar Aaron y me dice la llanta de la camioneta casi se nos salía y I'm just like oh my god dijo pero ya vienen por nosotros y luego de aquí vamos a ir a recoger otra camioneta y luego ya llegamos a la casa y yo lo estaba esperando para que cenara para servirle pero para llegar mientras y hay veces que yo puedo como no sé si yo que es esto paso de la llanta yo les he dicho que a veces yo puedo como sentir cuando van a suceder cosas y no sé yo le dije a Janine el otro día le dije sabes que Janine tengo como un feeling que que algo no sé pueda suceder le digo ten y no camina con cautela y no si vas manejando tranquila le digo porque no sé y sí dicho y hecho no no lo dije al universo para que también no se pase nada más yo le dije todo lo que hagas con tranquilidad ese llévatela tranquila le digo también dile al Chase le dije dile al Chase que cuando vayan manejando vayan a un lado vayan alerta bien y no tranquilos y y sí sucedieron eso que el carro se descompuso antier y ayer el día a veces pasan las cosas chicas y hay personas que pueden pueden como sentir lo que va a pasar hay que hacerle caso a esas personas porque lo dicen por algo y yo lo sabía como yo lo sabía que lo dicen lo que va a pasar y yo lo sabía que lo dicen lo dicen que lo dicen